¿Estás para romper el hielo? Dale, mandale En Argentina hoy estamos en época de trap O es un ritmo que vino a llevar grandes bolsones a la audiencia ¿Qué crees que representa el trap en esta época? ¿El trap en esta época qué representa? Es el trap Ahora pasó a ser para mí tan solo un sonido Ni siquiera es un estilo de vida Es tan solo estética del sonido ¿Por qué decís eso? ¿Que hay gente que dice que es un estilo de vida? Claro, hay gente que dice que es un estilo de vida Que es una cultura La cultura del trap De comportarse de una forma O decir tales cosas O pararse de tal forma O vestirse de tal manera Yo lo utilizo como estética Y los que están a mi alrededor también Un viaje Una vida Un recorrido Una reconstrucción Caja negra Todo queda registrado En la memoria Pero la estética no es cultura también Porque por eso vos lo entendés Porque estás arriba de un escenario Y ves el trap bambalina Pero los pibes que lo siguen De alguna manera viven esa estética Sí Puedes tan solo una estética Una forma de vestir Una forma de eso Un lenguaje Es un lenguaje La verdad que el trap es un lenguaje Viste Más allá de Más allá de lo artístico ¿No? Es un lenguaje Y hay mucha gente que se siente representada Eso ¿A vos para qué te sirvió? A mí para qué me sirvió El trap A mí me sirvió para Aprender a escribir mucho mejor Porque yo vengo de De escribir mucha lírica Poner a ser Rapero Entre comillas Mucha lírica Explicar cosas Y el trap Se resume a A pocas palabras Aire Y bailar Pocas palabras Y aire Y eso me enseñó a mí A afinar la puntería Y decir lo que quiero Con pocas palabras Una vez te escuché decir Que un año de trap Son siete años de ser humano Rue, boludo ¿Qué te pasa en un año de trap? En un año de trap Y es el El rock Es el nuevo rock Antes como decías Eh, te falta rock and roll Bueno, ahora te falta trap ¿Entendés? Un año de trap Entero De estar arriba de los escenarios De estar De estar a la noche Haciendo lío De no dormir De 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 vivir ¿No? A un ritmo acelerado A eso le digo trap Por ahí otra persona Significa otra cosa Pero para mí trap Es eso ¿Viste? Vivirle al máximo Todo lo más que se pueda Y hay una maldita Costumbre De De no dormir ¿Viste? Que trae el capitalismo ¿No? Y el trap Que es toda la misma mierda Para mí Pero Mierda que me encanta Eh Así que Yo creo que va por ahí Sí Eh Te escuché varias veces Esto de hablar del capitalismo Pero también resaltar Que sos parte de eso Y está todo bien Pero también No 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 dejás de señalarlo Digo, ¿no? Obvio, sí No, el capitalismo Nos No nos acompaña El capitalismo Nosotros nacimos En un sistema capitalista Y nosotros lo tenemos Que acompañar a él O ahogarnos en él Eso es lo que sucede Eh Eso Eh Es recurrente Con varios de los referentes De esta generación Que vienen De hogares Que mamaron el rock Y en tu caso Es muy particular Porque tu viejo Era violero Era violero, sí Sí En mi caso Es medio trampa Mis habilidades musicales Porque lo tenía mi viejo Tocando la viola En la cocina Y esas cosas Y si bien no me enseñó Mucho así Mano a mano El chabón Sí, retocamos Pero Lo mamás Tu padre Puedes ir doctor Y de nene Piensas que tenés que ser doctor ¿Viste? Y a mí me resirvió Y se remamó En mi casa el rock Se mamaron un montón de cosas También Pero el rock Es lo que más se mamó ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? Y mirá Yo Siempre cuento lo mismo Yo tenía unos cassettes En mi casa ¿Viste? Que me dio uno Mi hermano Que era uno de Megadeth Que lo das vuelta Y era uno de Pantera Una profesora mía Me había dado uno Marielena Walsh Entonces Pantera Y Marielena Walsh Hay algo ahí que no va Una prima mía Que me dio uno de bandana Entonces ahí tengo el pop ¿Viste? Y mi madre Que escucha a Sabina Y a Serrat ¿Viste? De todos lados Un guiso Con muchos Muchos sabores ¿No? Cuando hablas De que tenías A tu viejo ahí tocando ¿Qué imágenes tenés de eso? ¿Qué sonidos salían De su guitarra? ¿De qué? Muy blusero El Chabón El Chabón tenía una banda Que se llamaba El Tinto Mandamiento Y él Pleno blues Pentatónica Así Hendrixiano Mi viejo Cocinaba Y tocaba la viola En los momentos ¿Viste? Que hay puntos muertos De la cocina Que antes Bueno Ahora mirás el celular Pero antes ¿Qué hacía? Boludo Jugabas al valero Bueno Mi viejo tenía Mi hijo tenía la viola Y le remandaba Le remandaba la viola Y la viola criolla también Gritarra criolla así Y mandarle bluseramente A los hippies Mucho punteo En mi casa Mucho punteo Y poca canción Popular Muy poca canción popular Mi viejo no canta Y yo tampoco Yo no puedo hacer Me gusta tocar la guitarra Todo Pero sufro mucho Cuando me dan la guitarra Toma ¿Vos tocás la guitarra? Toma Cantate una canción Dale Subímela Dale A ver El boludo del fogón No A mí El del fogón No me gusta hacer Me encanta que haya otra persona Que lo haga Porque me la sube Me la sube Mirá Me angustia hablar de esto Pero bueno Esa No me gusta mucho Cantar Canciones En canciones Lo nombrás Y con tu presente Digo No sé ¿A qué edad te dejó tu viejo? Y yo tenía Justo yo tengo un problema Ahí Espacio temporal Muy grande Pero me imagino Que hace cuatro años Yo tengo Veintis Más Como a los veinte Yo tengo Veintiséis A los veinte Diecinueve años Me habrá dejado Mirá que Qué lombito tengo en la cabeza Y lo que hiciste Es su viola Tocás con su viola Toco con su viola Toco con sus Con sus pedales También Entonces Tengo un sonido Que ya lo tengo Como en el ADN Realmente ¿Viste? Ya tanto que lo escuché Entonces me es fácil Pasarlo a mis manos ¿Viste? Eso que tanto escuché Y él te vio Como en esa parte Donde vos estabas ahí Metido en la música Pleno Quizás en otro estilo Y hoy estás En otro lugar Y ya con una exposición Que seguramente Si te hubiera visto ¿Qué pensás Que podría decir de vos? Yo creo que mi viejo Se murió tranquilo Cuando vio que estaba Más o menos bien Que había mis clasecitas De guitarra Que estaba piola Que podía mantenerme ahí Y yo creo que El chabón Se fue tranquilo Se fue tranquilo Yo creo No sé si tranquilo Pero con esa Con esa paz Porque su hijo Andaba bien ¿Viste? Nunca me vi a un bardo Yo nunca fui Un pibe muy bardero ¿Viste? Entonces Yo creo que eso Pensaría muy bien Mi viejo Mi vieja me ama Y mi viejo Yo creo que también Sí Re Pensaría eso A mí lo que me fascina De tu historia con Paco Es esto de Bueno Uno puede pensar La primera vez que los ve Y dice Estos pibes se conocieron En la música Pero Son pibes que están Desde los 6 años Conviviendo Que eran compañeros De primaria De la primaria Sí 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 Si nos sentamos ahí A los 6 años Paquito y yo Dos retoñitos Chiquititos Yo me acuerdo El chabón todo inteligente Paquito muy inteligente Se sabía todos los barrios Se sabía todas las cuentas Se sabía todas las cosas En primer año ¿Viste? Cuando la profesora Te hace pasar Así a demostrar Tus habilidades Y yo no Pero ¿Cómo se sabía Todos los barrios? No sé Era como un nene Que ya sabía Ya tenía calle El guachín Era como que conocía Todo Sabía dónde Te mandaban Todos los subtes Sabía todo ¿Viste? Me imagino De tanto Que acompañó A la madre A laburar No sé 6 años 6 años Estoy hablando 6 años Que es primer grado Sí, primer grado Claro Yo no sé Ahí sí que había Dos súper rotados Y uno era Paquito Y bueno Después yo ¿Y vos qué sabías Eso era? No, yo la subía Agitabas Yo la agitaba Yo era un nene subidor La verdad Pero también No solamente compartían Primaria Sino que es una especie De tu hermano Porque su mamá Trabajaba Y se quedaba A vivir con ustedes Hasta que su vieja Volvía el laburo ¿No? Claro Totalmente La mamá de Paquito Se rompía el lomo Y bueno Mis viejos también Pero eran artesanos Entonces laburaban en casa Eso es lo que pasaba Y bueno Paquito venía a casa Y éramos hermanitos Realmente Todos los días Ahí Merendando Mirando al chavo Este A cara de perro Éramos niños muy felices La verdad Ahí en casa ¿Alguna que se hayan Mandado de niños? No Millones Millones Porque imagino Que eran un quilombo Sí, sí Millones Millones Pero Sí, sí Un día Mirá Yo tengo El plan De juntar A la mamá de Catriel Y la mamá de Paquito Y que la mamá de Catriel Le cuente A la mamá de Paquito Cosas Que pasaron ¿Entendés? Caídas De pisos Así De arriba Viste Secretas Viste Pasaron miles Que no la va a contarla En su momento No la va a contarla Porque me va a preocupar la mamá Exactamente O lo iba a retar O andás a ver Cosas de madres Sí, pasaron mil ¿Qué pasó? No tengo la más puta idea Tengo un problema Geotemporal ¿Qué pensás Que vos le diste a Paco Y qué Paco te dio a vos En todos estos años? ¿En todos estos años? Yo creo que aprendimos A ser Yo creo que aprendimos Juntos A A vivir Primero Desde los seis Hasta Hasta los trece años Imagínate que sos Sos una creación De tus padres Y de repente Aparecen las primeras En los bailes Las chicas Los Como No sé De todo Yo creo que Ahí Como que Mamamos todos juntos Y después nos separamos Porque él se fue a un colegio Y yo me fui a otro Y Y volvimos A En forma De Música ¿Viste? Porque yo quería tener Un baterista Todos tocaban la batería En mi En mi colegio Porque yo fui a un colegio En música Todos tocaban la batería Pero yo quería Un amigo mío Que la rompa Y que ¿Viste? Y lo senté a Paquito En la batería Y empezó Empezó Era malardo Era malardo Hasta que le empezó a meter Y era buenísimo De repente a los meses Y nos hicimos La La banda Y aprendimos Todos juntos O sea Él empieza Porque vuelvo a sentar O sea Tipo Aprende a tocar esto Sí Ojo La vieja de Paquito Hace Es música también Ah mira Sana personas Con la música Con la música Y con sus manos Pero de ahí A ejecutar la música Es otra cosa ¿Viste? Así que Eso Y otra cosa Y algo que aprendí De Paquito Mucho más adelante Es Hablar el idioma El trap Realmente Él Escribe muy bien Él escribe muy bien Y Cero No es un bardo Su cabeza A la hora de escribir ¿Entendés? Entonces En eso Somos el yin y el yang Porque yo soy un bardo Para escribir ¿Viste? Ahora no Pero porque lo aprendí de él Ya iremos a la parte más De usted Ya como Como dúo Pero antes Me quería detener En esto que recién comentabas ¿No? Esa escuela Por la que pasás La Esnaola Obviamente Recibís Y bueno Aprendés todo lo que tiene que ver Con la música Y nada Veo un video Por ejemplo Que estás en la escuela Tocando Megadeth Con los pelos largos Curtían eso ¿No? Básicamente Sí Bueno Yo aprendí Mi calle La calle de Catriel La calle musical Obvio Yo la aprendí Todo en el patio Del colegio Yo fui a un colegio De música clásica El Esnaola Que es como un ¿Viste Harry Potter? Sí Es lo más parecido a Hogwarts Que hay para mí En Buenos Aires Eran Fechas patrias Y los pibes Copábamos el patio Ese día No había clase Había muy poca clase Y tocábamos En el patio del colegio Sacábamos la batería Todos nos organizábamos Para que suene todo Para que esté enchufado Para que haya comidita Para que Entonces esa cosa Muy como de unión Entre músicos Pequeños artistes Chiquititos Y bueno Crecimos en esa En esa época Yo escuchaba Metal Como escuchaba Ceruz Girán También Lo que pasa Que no me quedaba Tan bien Ceruz Girán A mí Yo sentía eso Una plena estética Como hablábamos antes Hay gente que le queda bien Se la cree siendo Trapero Gente que se la cree Siendo un gaucho En ese momento A mí Ceruz Girán Me encantaba Pero me quedabas Mejor ser metalero Yo era un enito Todo cachetón Yo quería ser metalero No quería ser Pedro y Pablo ¿Viste? Cuando salís de ahí Bueno salís ya Para enseñar Y demás Y un poco con eso Te rebuscas la vida Pero también empezás A curtir Como todas las jams De jazz Y todo eso ¿No? Es como Fue otra escuela ¿No? También Eso fue Pasar del patio A la calle Realmente A que los jaceros Te miren de arriba Así Y que Vean A ver que estás tocando Te equivocaste No tenés oído No tenés huevos No tenés lo que sea Te hace fácil Es como El jazz es muy Muy dañino Se puede creer Se puede Se puede decir Todos los nichos Son muy dañinos Pero eso es en particular Porque es como La elite de la música ¿No? Es la elite de la música Pero todas Todos los nichos Se creen elite Claro Eso es lo que pasa A mí me tocó ese ¿Qué pasa? Después empecé a conocer Otro tipo de jams Jams que eran Como más rockeras De La jam de Román Vamos a ponerle nombre Que es una de mis bandas Preferidas de Argentina Acuérdanselo Román Y esos chabones A mí me enseñaron A A tocar Y a escuchar Y a hablar Un lenguaje Arriba del escenario Instantáneo Con el otro Cosas que Los jaceros No me No me entendía Porque es un lenguaje Tan Tan distinto Tan Avanzado Tan Encriptado Que a veces Hasta no te dejan Hablar con ellos ¿Qué es hablar? Pararte con instrumento Y Y simplemente Tocar Con ellos ¿Viste? Es una cosa Creativa en conjunto Que está buenísima Boludo Así que eso Los jaceros La verdad que son Un poco más sortivas Pero los amamos también Porque me dieron todo Pero Algo está recorrido Porque de alguna manera Tenés la escuela De la formación De la esnaola Tenés ellas por un lado El metal por otro La música clásica Que también La nombraste Sí Pero Nada De todo eso Empezás a hacer una banda Ahí con Con Paco Que es una banda Si le podemos poner un nombre O algo Por lo menos a mí Es una apreciación muy personal Me suena muy espinietiana De alguna forma ¿No? Sí Digo Es un traje que te quedaba bien También La música de espinieta Ah Sí Me encantaba A mí me encanta Yo me sé en la guitarra Temas de espineta Enteros Pero no me sé ninguna canción No me sé ninguna letra Porque a mí me representaba Terriblemente Lo que pasaba musicalmente Porque es todo muy Difícil Y yo era un nene muy nerd De la música Entonces Eso me interesaba Realmente tocarlo Pero no No le entendía las letras No me representaban Entonces De repente Más adelante Llegaron los modos diablos Ponele ¿Entendés? Y me enseñaron A cantar en mi idioma Es re flashero Si bien yo escuchaba rap Y escuchaba Cancerbero Y escuchaba Cosas Muy Noventosas Si quisiera decir Pero no Aprendí después A hablar el castellano El idioma Ganan los Que hablan Las personas ¿No? Que no saben música Que es la palabra Así que eso Tuve que crecer Mucho Para entenderlo A Espineta Y entender Sus letras Y incluso Todas las cosas Que yo Venía escuchando Charlie Yo cuando escuchaba A Charlie A mí me tuvieron Que explicar Lo que eran Los dinosaurios Y toda la cultura Que hay atrás Y todo Tiene que ver Con Con el pasado De la historia ¿Viste? Es muy pesado Ahí Digo Hay un link También de unión Que tiene que ver Con ese programa De radio Que hacés con Ver a Espineta Sí Pero bueno Termés un contacto Después con una Espineta Digamos Que seguramente Como curioso De la música Yo la reflayaba Primero la reflayaba Porque estaba en la radio Segundo la reflayaba Porque ese programa Era un programa de radio Yo no tenía nada de plata La verdad Yo era un chabón Que te iba a muchos chistes Tocaba la guitarra Pero no tenía nada de plata No tenía nada Entonces un día Me agarró Tommy Morano Que era Era un programa De tres personas Teníamos Un programa de tres personas Que era Ver a Espineta Tommy Morano Y Catriel Teníamos un programa Que venían Las bandas del indie Las bandas del indie Los bandas Los chinos Venían Venían todos Unos capos Que Y yo la reflayaba Era mi primer Acercamiento A lo que para mí Era el mainstream ¿Entendés? Ya conocer a Vera Que era una persona Mainstream En mi mente ¿Entendés? Ni siquiera yo sabía Qué mierda Era el mainstream ¿Entendés? Pero para tu mundo Para mi mundo Sí Era Viste Así que Alto Alto programa Ese Alto programa ¿Cómo Haces el link Después con Con Wos? Por lo que tengo entendido Se cruzan una plaza Y bueno Y ahí Pegan onda ¿No? ¿Sabes qué? No sé cómo fue Creo que tenemos amigos En común Que querían Que nos juntemos ¿Viste? Como cuando Como cuando juntan A dos perritos ¿Viste? La misma raza Ahí Hagan algo ¿Viste? Bueno Resulta que Nos conocimos Tirando freestyle Bueno Él siempre fue Vosito Yo ahí Haciendo lo Que podía Pero me 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 Paraba Ahí Tira freestyle ¿Viste? y bueno, ahí con el huesito tremenda conecta de una, y un día necesitó un guitarrista o alguien que lo ayude a hacer canciones, porque él es freestyler, vos sabés que es el mejor en eso y simplemente me contactó me contactó, che, juntémonos hacer cosas y realmente no sé qué carajo pasó después pero terminamos haciendo terminé produciendo un tema, pero no le produje nada, yo le dije simplemente, lo puse durante el micrófono le dije, mira, esto es el autotune vos podés gritar y va a quedar bien y va a quedar bien con autotune, nunca vas a desafinar con esto, entendés, y yo me dijo buenísimo, y ahora es el vos olvidate, siempre lo fue bueno, pero también fuiste ahí como un testigo también, digo, Caravana es un disco que va a quedar en la historia de estos tiempos, digamos, es un clásico es un clásico de la música argentina, olvidate yo me siento un padrino de ese... eso tenía que preguntarte ahí, ¿qué injerencia tuviste ahí? y nada, estaba ahí hinchando los huevos mientras lo grababan ellos viste, es el el Shalve y el Woz son fucking duos viste esos duos que las rompen para siempre para toda la vida y bueno, ellos dos son un dúo increíble productor y y rapero o lo que mierda sean porque son mucho más que eso los dos y nada yo estaba dando vueltas por ahí ni siquiera les doy mi opinión ni nada porque son tan buenos y hacen tan lo que surfean también la ola ¿entendés? que yo solamente estaba ahí surfeando atrás de ellos ¿y por qué decís que es un clásico? ¿por qué es un clásico? y porque están en el ADN millones de personas de la Argentina cuando la para mí cuando la música se mete en el ADN de 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 un pueblo ya es un clásico Argentina del rock argentino es un clásico del rock argentino ya ni se sabe que es el rock no me vengan a a decir viste eh te he visto en shows con Woz donde te tocabas y con tu energía muy particular eh eras parte de eso pero también decidís bajarte en algún punto eh no yo no o sea sí son decisiones pero yo no decidí nada lo que pasa es que soy tan manija que yo necesito tener mi proyecto también solista y y el Woz tiene un proyecto tan pesado y los dos proyectos son tan pesados que no me dan las manos para para sostener nada eso es lo que pasa a mí me hubiese encantado seguir con el Woz hasta la muerte me hubiese encantado llegar a Japón con el Woz pero me encantaría llegar a Japón también por mí solo entonces nos vamos a encontrar en Japón los dos este algún día ¿entendés? por eso mi pregunta iba más en eso que no lo veía de ese lado del lugar de tener que dejar algo que le encontrás muchísimas cosas positivas y buenas y gustos pero te compite tanto con el otro monstruo que sos vos digo de la de armar todo lo que están armando que me imagino que es con mucha carga ¿no? sí sí pensá que para hacer canciones hay una carga emotiva muy grande y y también uno se tiene que reservar esa energía para compartírsela uno mismo ¿viste? para un proyecto en solitario ¿viste? uno quiere decir sus propias cosas uno quiere expresarse de su manera dirigirse al público de una manera ¿viste? y y no es que somos incompatibles con el Wozito no para nada todo lo contrario pero bueno el que puede puede y el que no que critique pero el Wozito va por su lado y y yo por el mío y y cada vez que nos vemos nos abrazamos increíblemente y hasta salen temazos y es re fácil todo con el Wozito la realidad es esa ahora sí quería entrar en 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 tu incursión con con Paco ya como dúo y como decís bueno vamos a ubicarnos a esto es por acá ¿cómo se dan cuenta de eso? ¿cuándo la ven? ¿cómo toman esa decisión? yo estaba en la terraza de mi casa en Nazca avenida quilombo me acuerdo que Paquito me dice me mira de la carita me dice boludo yo me sé todos tus Paquito de toda la vida imagino que lo conozco Paquito me dice boludo yo me sé todos tus temas boludo estás vos solo ahí arriba del escenario viste estaría mejor que haya dos personas y yo yo emocionadísimo imaginate yo ir remando toda una sola y de repente aparece Paquito vibró y me tira esa y empezó como tirando unos apoyos y esas cosas nos encerramos en un estudio va el estudio que era el colchón de mi casa con la compu en el suelo hicimos un tema y la rompió pero a otro nivel la rompió a otro nivel y ahí es cuando el chabón decide prenderse fuego y romperla eso es lo que pasa viste y ahí todo sucedió natural porque el chabón se prendió fuego yo estaba prendiendo fuego y simplemente estábamos juntos y quemábamos todas las cosas que estaban alrededor a medida que avanzábamos así que estuvo buenísimo eso así como decís que Los Voces es un clásico creo que también va a quedar como un clásico el tema de las flores con la mote ¿no? ese encuentro que viene en una canción y que después termina rompiendo todo pero me gustó eso de que una vez dijiste la mote fue el primer famoso que me dio bola como fue olvidar y mirá la hago súper cortita estábamos en la fiesta del sodeado en Mendoza viste un saludo para para esos seres y ¿qué pasa? entras y te dan un vino con soda viste imagínate estaban todos en pedo en la fiesta estaban todos en pedo y nosotros recién empezamos a emerger y y de repente como que viene una pareja así muy borracha y como que me agarra y como que me quieren roquetear y este quilombo viene el patoba como que lo saca ahí toda violencia toda una cosa terrible y la mote me ve de lejos así justo estaba la mote yo no la conocía él estaba como en otro lado de arriba viene así y me dice venitito venipum nos sentamos ahí nos fumamos uno y me empieza a contar cosas de me deja tranquilo me deja tranquilo porque él es un famoso ya más experimentado le pasó de todo las chicas por la calle como la agarran la gente como se acerca a la moto de una manera muy violenta porque y él me explica la moto y me dice mira la diferencia entre vos y yo es que vos sos músico y yo soy actor la gente me ve por la calle y ve mi cara y reconoce cosas que por mis actuaciones vos sos vos mismo todo el tiempo entonces acostumbrate y yo ahí me apoyé en la mote realmente mi alma se apoyó en el alma de la mote así que te amo chabón te amo y después salió ese tema salió el tema con Paquito que es un experimento social realmente ese tema es un experimento social que salió muy bien porque es como un tema de pop tiene tintes traperos pero es un tema pop y a Paquito le encantaba a mí no me gustaba la verdad es un tema que salió en dos horas desde la base desde cero y todo así salió en dos tres horas así y salió con fritas eso es trap también el trap es hacer cosas en serie tal vez viste es algo mucho que tiene el capitalismo viste que te hace hacer las cosas ya ahora y que se terminen rápido viste ansiedad y todo eso y quizás ese es el valor también de que en poco tiempo saques algo así exactamente y eso es trap mira hay algo que nunca hago que es definir cosas encasillar cosas los géneros y todo eso yo creo que soy muy degenerado justo viste yo siento que soy muy degenerado no tengo género no la música que hago no tiene género y los pibes son músicos también no van a ser un género porque es aburrido viste así que no nos encasillamos nosotros si hay alguien que encasilla ni siquiera es el pueblo es el que tiene el micrófono en la mano los periodistas tal vez viste pero no yo no me encasillo como nada yo no no vas a ver que soy ahí lo que pasa con 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 las canciones que vienen después que que bueno tiene que ver con Jala Jala o con o La Mina que es una profesión muy personal trato no generalmente decir opiniones en las entrevistas pero para mí es una foto de una época y eso cuando lo vi me sorprendió de de cómo decodificar esa época y ponerlo no solo en una canción sino en videos y justamente desde ese lado como decís degenerado fuera de género que es caminar un camino paralelo que es muy sinuoso también porque un mal paso estás ahí del ridículo digo con los elementos que ustedes juegan ah olvídate sí lo que pasa es que el cringe el cringe el cringe como cosas que te dan así impresión el cringe está de moda es trending por eso existe tiktok y todos estamos abriendo tiktok y por ir riéndonos de seres que simplemente son ¿viste? entonces nosotros que somos unos sinvergüenza ¿entendés? mejor si le damos bronca a la otra persona mejor porque así es el arte el arte te provoca cosas te puede provocar felicidad angustia enojo te puede causar mucho enojo también el arte y bastante te provocó eso es el arte provocar cosas y no nos da no nos da vergüenza nada eso ¿coincidís? o ¿qué mirada tenés sobre aquella declaración de Paco sobre la vieja escuela del rap y el tema de la vergüenza ahora que decís lo de la vergüenza? ¿qué opinas? cuando se armó la polémica de Paco cuando se armó la polémica ¿qué pienso todo eso? ¿qué pensás de eso? y el chabón tiene una boca y yo tengo otra boca yo estoy parado al lado de él y dice y dijo eso yo en ese momento no no me di cuenta realmente o sí me di cuenta pero lo lo aliviané muy muy livianamente realmente pero bueno yo lo que pienso es que más allá de lo que haya dicho Paquito que a mí me parece una pelotude terrible la gente está muy la gente busca ofenderse y busca cosas para que pasen y más en la cuarentena cuando no sucedía nada ¿entendés? y se agarraron y lo cagaron a palos pero sí a mí me parece una pelotudez pero ¿te lo dijiste? sí obvio más vale nosotros lo decimos todo Paquito es mi hermano claro pero nos hablamos de todo ¿entendés? así que ¿cómo no hablar de eso? ¿entendés? una situación que hasta puede traer angustia ¿entendés? hoy hay dos dos hitos que tienen ustedes en su breve carrera que mucha gente estuvo años para hacer para hacer esto en la industria de la música o en la cultura de la música ¿no? voy por la primera que es estar en el Colón no cualquiera llega a estar en el Colón ¿estás muy cagado para entrar al Colón? re contra cagado re contra cagado creo que pocas veces tuve tanto miedo así en un escenario yo no tengo miedo casi a nada te temo mucho a las alturas y estar en el Colón es algo que yo reviviría porque era un homenaje a Cerati estaba toda la familia de Cerati mirando en primera fila nosotros tenemos que cantar Crimen con él con una orquesta de la puta madre y nos habían hecho en la mente nos habían hecho como una preparativa para entrar y que las cosas iban a ser de tal forma nos dijeron bueno Cato vas a entrar va a estar todo el Colón con el culo cerrado mirándote va a empezar el piano y empezás ni bien pusimos un pie arriba del escenario se cayó el Colón abajo Cato Paco y ahí me desestabilizó y ahí me agarró más miedo todavía pero está bueno sentir miedo la verdad porque te impulsa a hacer cosas que por ahí no querías hacer tirarte a la pileta eso te puede dar mucho miedo tirarte a la pileta pero si no te tirás no sabés cómo va a ser por ahí no te tirás nunca más te parece una mierda pero a mí me encanta tirarme a la pileta olvidate y el otro hito es obras también un templo del rock que ustedes llegan con poco tiempo pero prendidos fuegos no 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 increíble eso es terrible un equipo muy zarpado tengo tenemos porque somos un montón la realidad este si es un tremendo hito haber llegado a obras fue como hasta mágico para mí porque no es que yo tuve la idea de ir a obras hacer eso sino que mi equipo me fue empujando para que eso suceda y el momento que sucedía no es que yo no entendía nada sino que mi cuerpo desconocía estar tocando en obras todo lleno y la gente coreando nuestros temas entonces es algo muy real pero pero sí aguante obras aguante nosotros ahí hay una una recién hablás de Cerati pero también ha tenido una particularidad que arrancaban con la grasa de las capitales de Ceruke lo había nombrado ¿por qué esa decisión de arrancar así? porque nos gusta nos gusta tirarle como un guiño nos gusta tirar un guiño a la gente que odia el trap y todo lo que nosotros estamos cerca un guiño para que la gente esa deje de odiar tanto y ame un poco más esta movida ¿qué es esta movida? simplemente artistas que están pasando en el momento que suenan de determinada forma suenan más traperos así que bánquensela no sean boludos a toda la gente fanática de Ceruke porque empezamos con la grasa de las capitales es un guiño para que dejen de hatear y que paren las orejas y que sea más amable el show es una invitación a la gente más grande que odia la música robótica que hacemos hoy en día un poco también esa generación te reconoce porque te empieza no sé a llamar Fito y te lleva a otra punta Hernán de mala fama digo empezás a abrir puertas de de esa historia digamos ¿no? sí hay aval hay aval del rock argentino realmente y eso está buenísimo porque por ejemplo a mi madre a mi madre imagínate lo simple que es mi madre cuando ve que Fito me avala o que mala fama me avala o que viene Juana Molina entonces y elige hacer un tema conmigo o simplemente estar a lo mío ¿viste? mi vieja dice ah mi hijo está haciendo algo está haciendo las cosas bien por más que no lo vea tanto y que sea así como es pero igual la reveo mami la reveo ¿puedes parecer tan bardo o soña? no para nada yo soy re bueno boludo soy re bueno no bardeo nada pero contame con Fito ¿cómo cómo es compartir con él música? él es un capo con él es re fácil desde mi desde mi punto de vista porque yo soy Catriel y fui invitado por él a hacer lo que yo quiera eso es lo que pasa me imagino que si vos sos un músico y te invita Fito no te invita por ahí te dice vení toca para mi tema lo que yo quiero eso es otra cosa hay una presión yo fui sin presión a conocerlo y a meterme en su obra y es tremendo es re buena onda imagínate que viene y te da te levanta bandera Fito para que hagas lo que quieras para mí eso es un aval al alma que no me lo voy a olvidar nunca y re fácil él es un capo se sienta pone la mano en un piano y ya se arma una canción lo mismo Catriel con su guitarra a ver con todo este recorrido que venimos haciendo lo nuevo que estrenas es una colaboración con Chita que bueno ya es cantar con una mujer que no lo habías hecho por lo menos en una grabación por lo menos de las últimas y lo que tenés es también es un beat que es una locura una locura si es un beat un beat de Buko y Fer que nos mandaron desde vale mandaron a Chita a Chita le mandaron un reggaetón la base a un reggaetón yo estaba ahí jugando a la play y escuché así de reojo de reoreja escuché y hice un hook de una así lo armamos medio así con Chita pero la verdad que yo me quería meter le dije mirá yo quiero estar ahí la verdad que es un temón y así quedó es un temón algo que queríamos tener es un reggaetón que se baila hasta abajo no un reggaetón lindo para cantar un reggaetón para escuchar de día no 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 un reggaetón para escuchar una hora re dura y que suba la fiesta así que estamos re contentos y cantame ese video ese video ese video está ido ese video está ido bueno cuando lo filmamos era realmente una escena una escena de Hollywood parecía un lo hizo Lorco Videos que es una persona a la que yo yo le confío todo yo soy un chabón que yo no miro los videos de Lorco hasta último momento prefiero no ver nada no cargarme con ansiedad yo confío plenamente en el chabón y en todos mis directores también pero pero él tiene esa él me hace él me hace ver facha que no me dé cringe hace que no odie yo mi propia obra que es algo muy difícil a veces para los artistas y bueno aguante ese tema es de Lidoncar no me importa nada ¿por qué la lágrima? ¿por qué la lágrima? esta no es una lágrima sino que es un momento desesperado de de la cuarentena de mucha ansiedad y hablé con Toto Tatuador Toto Tatuador se llama Toto Tatuador y fue y me hizo una línea en la cara estaba aburrido yo realmente y sabes la data de que te acuesten y que te hagan una línea en la cara y que tenga que salir recta y y y los nervios del chabón la ansiedad de que le salga bien una línea en la cara y y yo ahí todo entregado eso está bueno para pasar el tiempo está bueno ¿y qué rígiste? ¿hacemos una línea en la cara? Haceme algo le digo haceme un tatuaje una línea en la cara dale pum dale listo y queda bien yo en el chabón ese confío plenamente también sí yo me entrego al artista cuando el artista hace las cosas bien el chabón es un tipo que sabe de estética sabe tiene gusto entonces ¿y qué representa el 7 en tu vida? el 7 en mi vida y queda re peor en el medio de mi nombre queda re peor por eso no no hay un montón de cosas más pero son muy inexplicables la verdad pasar muchas cosas con el 7 hice viajes al hice un viaje al norte muy de huachín hice un viaje al norte que bueno cruzamos este brujos y esas cosas y todos me 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 dieron vueltas con el 7 a mí ¿viste? nacimientos y muertes también los 7 y los 14 en mi vida son muy fuertes ¿viste? muchos nacimientos y muchas muertes eso es muy loco realmente algo que decimos siempre con mi madre así que bueno y para darle mystic el 7 es mío hay otros artistas que tienen el 7 pero perdón el 7 es mío papá hay unos personajes que también se repiten en tu música que por lo menos en algunas que reconozco que tienen que ver con los Simpsons ¿no? en el video aparece mucho ¿por qué esa recurrencia? y porque los Simpsons es un folclore no sé si mundial pero en Argentina pegó mucho porque los Simpsons estaban en la televisión abierta la televisión que no por cable no pagada y bueno en mi casa no teníamos televisión pagada ¿y qué se veía? se veían los Simpsons vos prendías tal canal y me encanta que digo tal canal ¿no? no se sabe prendías tal canal y bueno todos tenemos chistes de los Simpsons dentro del ADN no sé si todos pero todos los que no tenían cable vieron los Simpsons y todos los que tenían cable también lo vieron así que no me vengan así que no conocen a los Simpsons porque los reconocen y yo me siento medio identificado con Bart Simpson un poco viste y con otros millones de personajes más los Simpsons es una es una biblia realmente donde están todos los personajes que puede haber adentro de una ciudad viste y por eso me encantan son folclore mundial creo si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convierte en Catriel? el Catriel que sos hoy el Catriel que soy hoy a los a los tres años a los tres años cuando mi papá me cuelga una guitarra en un asado y me da una lapicera y yo no sabía qué mierda hacer con eso pero empecé a percutir el empecé a golpear la guitarra con mi lapicera y ese fue el primer instrumento que agarré y a partir de ahí fui Catriel a partir de ahí la música me consumió y nunca paré de ser Catriel hasta ahora si bien antes de ser un niño y ahora crecí siempre fui lo mismo realmente siempre fui lo mismo medio como que nunca si bien me encantan los cambios hay algo acá adentro que nunca nunca cambió hay una caja negra adentro hay algo que sirve de excusa a una pregunta ¿lo sacás vos o lo saco yo? sácalo vos ¿lo saco yo? sí, sácalo vos ¿así? ¿traca, traca de arriba? sí a ver, permiso sí, dale, dale a ver que me regalan dale, dale lo que más me gustan flores están re caras aparte no tiene olor no sé cómo se llaman pero las amo tuve una Yaragua el gordo largo el gordo largo es una novia que tuve yo que la amé mucho que me hizo me hizo conocer que son las plantas me hizo acariciar las plantas yo era un chabón muy muy trap yo estaba en un momento muy trap muy trap ¿viste? y ella me dijo pará, tranquilo no rompa las plantitas yo estaba como en río rompiendo el poto tranquilo pará, acariciá la plantita acariciá la centila mirá es vida y a partir de ahí me veganicé un poco más me hice más consciente de que hay seres increíbles que no hablan ni sacan temas como este y bueno mirá todo lo que me hizo acordar una flor bonita así que bueno la pregunta con esa flor es bueno la primera fue con la mote hoy si tuvieras que elegir ¿con quién compartirías la flor? ¿con quién compartiría la flor? si te digo una persona con mi viejo yo si me fumo una flor me fumo una flor con mi viejo me encantaba a mí es algo que volvería a ser y eso sí con él con él las flores para mí regalar flores no es un es un gesto que sale de un lado bueno pero regalar estás regalando algo muerto que se va a marchitar en el día mañana regalame una heladera regalame no sé una pelota regalame un un vaso de agua que lo puedo consumir se transforma en vida pero bueno las flores siempre me parecieron algo re loco muy caro y muy perecedero 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 ah perdón cómo va tu camino a transformarte en robot en robot increíble increíble porque es un robot con ciencia que te falta que te falta y experiencia la verdad porque es difícil convertirse en un robot siendo tan eh apostadora a la vida no sé cómo decirte viste a mí me soy un chabón que me gusta mucho la vida me gusta el sol me gusta sentarme en una plaza a ver los perritos cómo se juegan viste y convertirme en un robot ¿qué es convertirme en un robot? yo quiero hacer música del futuro quiero estar conectado siempre con las máquinas me gusta abrir el celular me gusta viste soy un chabón medio robótico la verdad pero me hace falta experiencia a ver qué qué depara en los años siguientes porque a veces la tecnología está más zarpada ¿entendés? y por ahí simplemente vendan un chip que te transforma en todo lo que necesitas ¿entendés? pero te pongo en un quilombo ¿cómo le competís cuando? ya estamos pero en unos años las máquinas van a hacer la música ya está pasando ya está pasando pero ¿cómo le competís vos de músico a máquinas que pueden componer lo que quieran como quieran con quien quieran con la voz que quieran? mira si vos te pones en una calle a golpear basura con palitos con flow es mucho más atractivo para otras vidas hay algo que las máquinas no pueden replicar que es el amor eso es lo que no pueden hacer las máquinas entonces si vos haces lo que haces con amor y con las menos máquinas posibles también ahí le haces competencia realmente ¿viste? yo creo que va por ahí el amor mata a los robots pero pueden convivir un poco van a empezar a convivir ya están empezando a convivir los hijos de puta la verdad ¿hay alguna pregunta que no te hice? que te hubiera gustado que te haga no, loco no, no, no me gustó me gustó gracias, Cato a vos, loco gracias